El arquero Nathan Trout también pues en esta ocasión mostrando buena técnica Diego Y es que pues te quería callar un poco la boca porque ya te estabas pasando de gandalla con este número 12 Que aquí decide dividir el balón para alejar el peligro Aunque simplemente la regala, recupera en automático el equipo de Bermudas A ver que puede demostrar en esta ocasión es muy complicado, pelea Viene el número 20, este Aaron Borges que viene hacia adelante Trata de tocar el equipo de Bermudas pero no pasa nada, todavía es muy complicado Aunque aquí hay una falta y los balones parados Mi Dieguito Linares puede ser también una de las llaves para el equipo de Bermudas Puede hacer algo bueno en este tipo de jugadas, el balonazo a la olla Y de ahí que pueda venir un auténtico milagro con las torres que tiene como es este número 3 Butterfield y el número 18 Harris que pueden meter el balón a las redes Pues a ver de qué forma hacen esta jugada los de Bermudas Y la aprovechan de manera efectiva para su causa Mientras tanto ya la meten a la olla como lo decías Cuidado, cuidado Diego Linares que venía el cabezazo de Butterfield Te lo dije, no te lo dije, te lo dije Tenías toda la razón, te doy el crédito de esta jugada La primera jugada peligrosa en contra del equipo Lusitano Por poco y clavan el primer tanto Ahí está demostrando el equipo de Bermudas que también está dentro del terreno de juego Pero inmediatamente viene la respuesta de Portugal Y cuidado con Méndez que se sube a la motocicleta el disparo Y en dos tiempos otra vez, Nathan le quita el veneno En esta ocasión pues no te voy a decir que estaba muy dotado de técnica el portero Pero lo importante es que evitó el peligro Diego Linares Así como ofendieron a Portugal de inmediato Fue a buscar revancha Y también una de las cosas que Portugal tiene que estar atento No hacer faltas cerca del área Porque ya les mostraron que en balón aéreo son peligrosos Por lo cual deben evitar este tipo de problemas Y bueno Diego Linares así también evitar un gol en la meta de este número uno Daniel Acevedo Sí, esperemos pueda ser de esa forma Y mientras tanto el equipo que hoy viste de negro Sigue tocando el balón, se sigue acercando al área enemiga Pero hasta el momento no han podido abrir la puerta La han tocado pero está cerrada Se agrupan muy bien como lo has comentado a lo largo de esta transmisión Las llaves son las bandas y es lo que está haciendo el equipo lucitano hasta el momento Efectivamente está cerrada con tres candados Como bien comenta Diego Linares y los Tigres del Norte Mientras que continúa aquí este muchacho generoso Va a dar el centro a la olla Cuidado con Méndez que cerraba la pinza Cabezazo, el balón queda para Ruy Pedro Media vuelta No puede y después saca Como le es posible a la saga del equipo de Bermudas el peligro Parecía, parecía que caía el gol Este generoso es un auténtico demonio por la banda de la derecha Pero también por acá con este Méndez y Pereira está entrando todo Si no ven las falencias por la banda de la derecha El equipo de Bermudas va a sufrir durante todo el partido Aquí se recupera muy bien el número 10 Osagi que manda tiro de esquina Me llama la atención también Diego Linares Como algunos futbolistas de Bermudas Por momentos los que pueden ser los más talentosos Juegan en propio terreno Lo cual pues le complica las acciones A la escuadra del equipo colorado Mientras que tendremos el tiro de esquina Por la isla de la izquierda Si, hasta el momento El equipo de Bermudas Invirtiendo los papeles Le juegan al contragolpe Cuidado que entraba solo aquí En esta oportunidad Rui Pedro Lamentablemente no puede hacer un buen contacto de cabeza Se va por un lado Pero ahí está el equipo portugués de nueva cuenta Llamando la atención de este Nathan Que estuvo a nada de ver caer su cabaña Es cuestión de minutos Es cuestión de algunas jugadas Me parece que Portugal Como bien lo comentabas Se está perdonando Pero también sabe que en cualquier momento Puede caer el gol que inaugure el marcador Si, no se están precipitando en jugadas de más Saben que con esfuerzo Con trabajo en este partido Va a caer el primer tanto Dado que el equipo de Bermudas Divide mucho el balón Y simplemente el 20 solo arriba No va a poder hacer nada Si, va a ser muy complicado Porque por momentos trata de botarse El mismo generar sus jugadas Pero pues tiene la marca De los dos defensas centrales Tanto de Beira Goncalvo Como de Bruno Paz Por lo cual es complicado Aquí tenemos al capitán Beira Que va a tocar el esférico Tiene a Pereira Decide no tocarle a él Pues aquí al centro del terreno de juego Este es Méndez Que encara la marca Méndez Que ya se saca al primero Méndez Que se equivocan Que después le metían el pase Cuidado que aquí le va a quedar Rui Pedro Rui Pedro Que se resbala Las hormigas del sur Le jugaron una mala pasada A Diego Linares Y es que así son las del sur Así son las del sur Son traicioneras Te voy a pedir De la manera más atenta Que no te metas Con las personas del sur Con las hormigas En este caso Y mientras tanto Rui Costa Que también en la jornada Inaugural Creo que quedó un poco A deber su actuación Y en estos momentos Pues lamentablemente Se resbaló Si no estuviéramos cantando El primer tanto de Portugal Ah imagínate Si este equipo portugués Jugaba con Rui Costa Y hubieran metido 12 amigo Seguramente Y era lo que yo te comentaba ayer Trae un nombre histórico Del equipo de Portugal Y lamentable La situación de este muchacho Si no pudo En esta ocasión Rui Pedro Aunque aquí viene la apertura La quiere Generoso El balón hacia el rincón De la cancha Linderos del área A ver si Generoso Mete el centro Generoso recorta hacia adentro Generoso se mete en problemas Generoso no pudo hacer Más que nada Termina sacando Los problemas del paraíso Ya la escuadra de Bermudas Va a hacer movimiento lateral Que de inmediato Ya hace efectivo Joao Simoes Simoes de nueva cuenta Con el balón Se acerca Generoso Se apoya atrás Con este futbolista Del equipo de Portugal Aquí en la Pues en Retrasando un poco el juego Y por fin Ya intercepta un balón Del equipo de Bermudas Pero va contra todo Portugal El número 20 Lamentablemente No puede hacer mucho Regresó de manera efectiva Bruno Paz Le iba a costar mucho trabajo A este Aaron Como bien lo decías Diego Pues solo nunca va a poder Y si no le dan Algunos balones Con algo de ventaja Tampoco lo hará posible No es mago Este muchacho También que no le abuse Sí, sin lugar a dudas Está complicada la tarea Para Bermudas En estos momentos Están encerrados En su área Y el número 20 Como bien lo comentas No puede hacer magia Dentro del terreno De juego Él solo necesita Compañeros Cuidado con esta Y apenas mandando A tiro de esquina Este Nathan Truth Que estuvo cerca De ser techado Saca la mano Y también el balón Para tiro de esquina Pero sigue Sigue el peligro Latente En la cabaña Del equipo de Bermudas Se sigue acercando Y es que como bien lo comentas Diego Ya algunos futbolistas De Portugal Pues se dieron cuenta Que el portero Por momentos Pues es bastante rústico Para sacar los balones Y le está costando trabajo Aquí se ve entonces El tiro de esquina Por la isla de la derecha La va a mover Generoso Ya se suman 5 A la fábrica de goles El centro de Generoso El primer Palo Méndez Que alcanza ya a controlar Va a ser muy complicado En la fábrica de goles Va a tener que salir de ella Ya se apoya el centro En primera El cabezazo arriba Cuidado Que quedaba ahí el rebote No hay problema para Nathan Que la abraza Que se queda un rato ahí En el césped Pues para que se consuman Algunos minutos Y que el equipo pueda salir Y después Pues también Viene a tratar De reestructurar La misma Aunque prefiere dividir No quiere saber nada A Nathan Y la pone para Para Waterfield Que pues simplemente Atina a regalar el esférico Si y esos segundos Son vitales Para su equipo Para darle respiro Pero debe de tener Mucho cuidado en la salida Porque sigue pasando Factura Ese tipo de Balones divididos Y al final Lo recupera Portugal Quería generoso Otra vez No puede ya Recuperar el número 17 Jorge Pereira Toca para Joao Simoes Que viene más atrás Para el cambio De sentido a la acción Ahora por el bosque De la izquierda Muy bien Pereira Para apoyarse Con este número 8 Lourenco Lourenco Encuentra también La agrupación Con el 17 Y la apertura De juego Va a ser entonces Para la banda De la derecha Trataba de encarar La marca El número 2 De Portugal Simoes No puede Pero si gana El movimiento lateral Que de inmediato Hace efectivo Y así es Como se ha pasado Estos minutos De juego Pues prácticamente No hemos visto Llegada por parte Del equipo De Bermudas Portugal Por más que toca La puerta Todavía no lo puede Hacer efectivo Aquí el disparo Que salía desviado Apenas se va Por un lado Va a ser tiro de esquina Por la isla Por la isla De la izquierda Se animó también De larga distancia Este Joao Méndez Que es un jugador Encarador Aquí quiso cambiar La oración Por pasiva Le jugó De otra manera Al equipo De Bermudas Y casi que le funciona A Diego Si estamos A nada De que se pueda Abrir el marcador A tan solo Una jugada Un disparo En este momento De que los lucitanos Se animen Para tocar A este portero Y mientras tanto Pues el árbitro Tiene que dar Unas indicaciones Llama a dos jugadores Hacia donde está El silbante Y pues para dejar Las cosas en claro Nada de jalones Nada que no se esté Permitido Dentro del terreno De juego Si ya se andaban Aquí pues Coqueteando un poco Goncalvo Vieira Y pues el árbitro Ha dicho que No va a permitir Este tipo de empujones Todos están metidos Prácticamente En la portería De Nathan El rebate Y Nathan La saca Con la pierna De manera extraordinaria Después de las críticas Que se tuvo que comer De Diego Linares Le acaba de callar La bocota Que manera de Nathan Y cuidado Que viene Boderfield A toda velocidad Pero el arquero Jugando también De manera efectiva Ahí está Daniel Acevedo Que la va a llegar Hasta los dominios De Nathan Que pues quiere un respiro Quiere un respiro Pero que atajadón Que atajadón Diego Linares Impresionante La reacción En estos momentos Del portero De Bermudas Que hizo muy bien Las cosas En esta jugada Utilizando también El recurso De las piernas Para sacar el balón En estos momentos Y mientras tanto Pues ya está salvando Y ya está siendo factor Para este partido Para este partido Y que el equipo Lusitano No abra El tanteador Si Que manera De este Nathan Aquí Cuando ya dividía El balón Inmediato Ganaba No me parecía falta De número 10 Osagi Me parecía Que sacaba bien El balón Este señor De las rastras Lamentablemente El árbitro Ricardo Espinosa Le ha dicho Que si fue infracción Y ya También le dice Que por favor Mantenga la boquita cerrada Si no se quiere llevar Una tarjeta amarilla Pues ya Osagi entonces Está advertido Para la próxima Mientras que sigue Por la parcela De la derecha El equipo de Portugal Moviendo el esférico A ver si se anima Una más Se apoyan Con el número 17 Jorge Pereira Que tiene la apertura De juego Con el capitán Goncalvo Vieira Vieira Levanta la cabeza Vieira Encuentra a Méndez Y ya viene En el acompañamiento Trataba de ir Hacia adelante Méndez Lamentablemente Pues le interceptan El balón Pero así como lo perdió Lo recuperó Este Méndez Que hizo labor El gol de sacrificio Nada No llevaba nada No llevaba nada Medido para el equipo En esta primera mitad De la derecha De la derecha Muy complicada De este número 2 Bruno Paz No sabe ahora No sabe ahora No sabe ahora Ni por dónde Sí Hasta el momento El partido Ha venido a menos En la recta final Del primer tiempo Portugal No ha podido aprovechar Las oportunidades Que ha tenido Hacia el frente Este número 9 Como lo decíamos La verdad Creo que Deja mucho que desear También su actuación